Página 315 La diosa tecnología no habla español Wright Patman, el conocido parlamentario norteamericano, considera que el 5% de las acciones de una gran corporación pueden resultar suficientes, en muchos casos, para su control liso y llano por parte de un individuo, una familia o un grupo económico. Si un 5% basta para la hegemonía en el seno de las empresas todopoderosas de los Estados Unidos, ¿qué porcentaje de acciones se requiere para dominar una empresa latinoamericana? En realidad cansa incluso con menos. Las sociedades mixtas, que constituyen uno de los pocos orgullos todavía accesibles a la burguesía latinoamericana, simplemente decoran el poder extranjero con la participación nacional de capitales que pueden ser mayoritarios, pero nunca decisivos frente a la fortaleza de los cónyuges de fuera. A menudo es el Estado mismo quien se asocia a la empresa imperialista, que de este modo obtiene ya, convertida en empresa nacional, todas las garantías deseables y un clima general de cooperación y hasta de cariño. Página 317 La estructura contemporánea del despojo, de Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina Las universidades latinoamericanas forman en pequeña escala matemáticos, ingenieros y programadores que de todos modos no encuentran trabajo sino en el exilio. Nos damos el lujo de proporcionar a los Estados Unidos nuestros mejores técnicos y los científicos más capaces que inmigran tentados por los altos sueldos y las grandes posibilidades abiertas en el norte a la investigación. Página 319 Es altísimo en varios sentidos el costo de la dependencia tecnológica, también lo es en dólares constantes y sonantes, aunque las estimaciones no resultan nada fáciles por los múltiples escamoteos que las empresas practican en sus declaraciones de remesas al exterior. Las cifras oficiales indican, no obstante, que el drenaje de dólares por asistencia técnica se multiplicó por 15 en México entre 1950 y 1964. Y en el mismo periodo las nuevas inversiones no llegaron siquiera a duplicarse. Las tres cuartas partes del capital extranjero en México aparecen hoy destinadas a la industria manufacturera. En 1950 la proporción era de la cuarta parte. Esta concentración de recursos en la industria solo implica una modernización refleja con tecnología de segunda mano que el país paga como si fuera de primerísima. La industria automotriz ha drenado de México mil millones de dólares de una u otra manera, pero un funcionario del sindicato de los automóviles en Estados Unidos recorrió la nueva planta de la General Motors en Toluca y escribió después. Fue peor porque fue deliberadamente arcaico, con lo obsoleto cuidadosamente planeado. Las plantas mexicanas son equipadas deliberadamente con maquinaria de baja productividad. Que es decir de la gratitud que América Latina debe a la Coca-Cola, la Pepsi o la Cruz, que cobran carísimas licencias industriales a sus concesionarios para proporcionarles una pasta que se disuelve en agua y se mezcla con azúcar y gas. Página 320, el subtítulo La marginación de los hombres y las regiones Grow Witch Brasil, grandes avisos en los diarios de Nueva York, exhortan a los empresarios norteamericanos a sumarse al impetuoso crecimiento del gigantesco de los trópicos. La ciudad de San Pablo duerme con los ojos abiertos, aturda en sus oídos las crepitaciones de desarrollo. Surgen fábricas y rascacielos, puentes y caminos, como brotan de súbito ciertas plantas salvajes en las tierras calientes. En toda América Latina, la ilusión del capital extranjero en el área manufacturera recibe con tanto entusiasmo, ha puesto aún más en evidencia la diferencia entre los modelos clásicos de industrialización, tal como se lee en la historia de los países hoy desarrollados y las características que el proceso muestra en América Latina. El sistema vomita a hombres, pero la industria se da al lujo de sacrificar mano de obra en una proporción mayor que la de Europa. Nota 101 de la página 320. Las filiales norteamericanas ocupaban en la industria europea en 1957. No hay datos más recientes. Una proporción de mano de obra en relación con el capital invertido más alta que en América Latina. Secretaría General de la OEA OPSIT. Página 321 y 322. Es multitudinaria la invasión de los brazos provenientes de las zonas más pobres de cada país. Las ciudades excitan y defraudan las expectativas de trabajo de familias enteras, atraídas por las esperanzas de elevar su nivel de vida y conseguirse un sitio en el gran circo mágico de la civilización urbana. Una escalera mecánica es la revelación del paraíso. Pero el deslumbramiento no se come, la ciudad hace aún más pobres a los pobres, porque cruelmente los exhibe espejismos de riquezas a los que nunca tendrán acceso, automóviles, mansiones, máquinas poderosas como Dios y como el diablo, y en cambio les niega una ocupación segura y un techo decente bajo el cual cobijarse, platos llenos en la mesa para cada mediodía, un organismo de las Naciones Unidas. Estima que por lo menos la cuarta parte de la población de las ciudades latinoamericanas habita asentamientos que escapan a las normas modernas de construcción urbana. Extenso eufemismo de los técnicos para designar los turburios conocidos como favelas en Río de Janeiro, calampas en Santiago de Chile, jacales en México, barrios en Caracas y barriadas en Lima, Villa Miseria en Buenos Aires y Cantengriles en Montevideo, en las viviendas de lata, barro y madera que brotan antes de cada amanecer en los cinturones de las ciudades, se acumula la población marginal arrojada a las ciudades por la miseria y la esperanza. Huayco significa en quechua deslizamiento de tierra y huayco llaman los peruanos a la avalancha humana descargada desde la sierra sobre la capital en la costa. Casi el 70% de los habitantes de Lima provienen de las provincias. En Caracas los llaman toderos porque hacen de todo, los marginados viven de changas, mordisqueando trabajo de a pedacitos y de cuando en cuando, o cumplen tareas sórdidas o prohibidas, son sirvientas, picapedreros o albañiles ocasionales, vendedores de limonada o de cualquier cosa, ocasionales electricistas o sanitarios o pintores de paredes, mendigos, ladrones, cuidadores de autos, brazos disponibles para lo que venga. Como los marginados crecen más rápidamente que los integrantes, las Naciones Unidas presenten en el estudio citado que de aquí a pocos años, los asentamientos irregulares albergarán a una mayoría de la población urbana, una mayoría de derrotados. Mientras tanto, el sistema opta por esconder la basura bajo la alfombra. Va barriendo a punta de la matriladora las favelas de los morros de la bahía y las villas miseria de la capital federal. Arroja a los marginados por millares y millares lejos de la vista. Río de Janeiro y Buenos Aires escamotean el espectáculo de la miseria que el sistema produce. Pronto no se verá más que la masticación de la prosperidad, pero no sus excrementos. En estas ciudades donde se dilapida la riqueza que Brasil y Argentina enteros crean. Página 324 La industrialización dependiente agudiza la concentración de la renta. Desde un punto de vista regional y desde un punto de vista social, la riqueza que genera no se irradia sobre el país entero ni sobre la sociedad entera, sino que consolida los desniveles existentes o incluso los profundiza. Ni siquiera sus propios obreros, los integrados, cada vez menos numerosos, se benefician en medida pareja del crecimiento industrial. Son los estratos más altos de la pirámide social los que recogen los frutos, amargos para muchos de los aumentos de la productividad. Entre 1955 y 1966, en Brasil, la industria mecánica, la de materiales eléctricos, la de comunicación y la industria automotriz elevaron su productividad en cerca de un 130%, pero en ese mismo periodo los salarios de los obreros por ellas ocupadas solo crecieron en valor real en un 6%. América Latina ofrece brazos baratos, en 1961 el salario ahora promedio en Estados Unidos se elevaba a 2 dólares, en Argentina era de 32 centavos, en Brasil de 28, en Colombia 17 centavos, en México 16 y en Guatemala apenas llegaba a 10 centavos. Nota 109 de la página 324 Zeta Romanova, la expansión económica de Estados Unidos en América Latina, Moscú Continúa, desde entonces la brecha creció, para ganar lo que un obrero francés percibe en una hora, el brasileño tiene que trabajar actualmente dos días y medio. Con poco más de 10 horas de servicio, el obrero estadounidense gana en equipalencia un mes de trabajo del Carioca, y para recibir un salario superior al correspondiente a una jornada de 8 horas del obrero de Río de Janeiro, es suficiente que el inglés y el alemán trabajen menos de 30 minutos. Nota 110 en la página 325 Datos de Shakespeare, técnico norteamericano en la Organización del Trabajo, según Journal du Brasil, Río de Janeiro, 5 de enero de 1969. Continúa en la página 325 El bajo nivel de salarios en América Latina solo se traduce en precios bajos en los mercados internacionales, donde la región ofrece sus materias primas a cotizaciones exiguas, para que se beneficien los consumidores de los países ricos en los mercados internos. En cambio, donde la industria desnacionalizada vende manufacturas, los precios son altos, para que resulte en altísima la ganancia de las corporaciones imperialistas. Todos los economistas coinciden en reconocer la importancia del crecimiento de la demanda como catapulta del desarrollo industrial. En América Latina, la industria extranjerizada no muestra al menos el menor interés para ampliar en extensión y en profundidad el mercado de masas, que solo podría crecer horizontal y verticalmente, si se impulsara la puesta en práctica de hondas transformaciones en toda la estructura económica, social, lo que implicaría el estallido de inconvenientes tormentas políticas. El poder de compra de la población asalariada, ya intervenidos o aniquilados o domesticados, los sindicatos de las ciudades más industrializadas, no crecen en medida suficiente y tampoco bajan los precios de los artículos industriales. Esta es una región gigantesca, con un mercado potencial enorme y un mercado real reducido por la pobreza de sus mayorías. Virtualmente, la productividad, la producción de las grandes fábricas de automóviles o refrigeradores se dirige al consumo de apenas un 5% de la población latinoamericana. Apenas uno de cada cuatro brasileños puede considerarse un consumidor real. 45 millones de brasileños suman la misma renta total que 900.000 privilegiados ubicados en el otro extremo de la escala social. Página 326 La integración de América Latina bajo la bandera de las barras y las estrellas Hay ángeles que todavía creen que todos los países terminan al borde de su frontera. Son los que afirman que en los Estados Unidos poco o nada tiene que ver con la integración latinoamericana, por la sencilla razón de que los Estados Unidos no forman parte de la Asociación Latinoamericana del Libre Comercio, al ALC, ni del mercado como un centroamericano. Como querían el libertador Simón Bolívar, dicen, esta integración no va más allá de límites que separa a México de su poderoso vecino del norte. Quienes sostentan este estricto cedráfico olvidan interesada amnesia que una legión de piratas, mercaderes, banqueros, marines, tenócratas, boinas verdes, embagadores y capitanes de empresas norteamericanas se han apoderado a lo largo de una historia negra de la vida y el destino de la mayoría de los pueblos del sur y que actualmente también la industria de América Latina yace en el fondo del aparato digestivo del imperio. Nuestra unión hace su fuerza y en la medida en que los países, al no romper previamente con los moldes del subdesarrollo y la dependencia, integran sus respectivas servidumbres. Gracias.